Sí, lamentablemente la imputación que ha realizado el Ministerio Público ha sido por el delito de destrucción de bienes del Estado y también por incendios. Sin embargo, de los elementos indiciarios que tiene el Ministerio Público, solamente se evidencia que estos jóvenes se habían resguardado en el banco a efecto de no ser interceptados por los petardos que estaban lanzando los mismos policías. Han llegado a inocencia y van a seguir alegando inocencia. Lamentablemente se ha dictaminado una detención preventiva por seis meses en la cárcel de Palma Sola. Eso a los efectos de poder realizar las investigaciones pertinentes. Pero, bueno, una vez más el Ministerio Público no actuó con la debida objetividad que debe hacerlo, que emana de la ley, ha inculpado a estas dos personas, a estos dos jóvenes, por el simple hecho de realizar su derecho a la protesta. Como estamos en una etapa investigativa, esperemos que dentro de las mismas investigaciones realizadas, tanto la inspección, la reconstrucción de los hechos y la declaración de los testigos presenciales, puede al Ministerio Público dar la razón de que ellos no estaban incendiando los predios del Banco Unión.